Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más al laboratorio podcast de Telemedellín, un espacio para tener conversaciones abiertas, transferencia de conocimientos y por supuesto para escucharlos a ustedes y para conocer sus historias. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, nos van a hablar de Camacol, de Argos y también de Mundo Sos. Voy a saludar a cada uno, por acá me acompaña Juliano Espina, él es el director de sostenibilidad de Camacol, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias Susana por invitarnos a este importante espacio. Bueno, por aquí también está Carlos Mario Gómez, él es el director técnico de asesoría técnica de Argos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias Susana por la invitación. Bueno, y también está con nosotros Alexander Rivera, es un invitado muy especial, él es el director comercial de Mundo Sos, una empresa colombiana y paisa que se dedica a la instalación de sistemas de paneles solares. Bienvenido Alexander. Muchas gracias Susana, muy contento de estar acá con Argos, con Julián, que siempre está muy pendiente de todos nosotros y de la sostenibilidad. Bueno, y quisimos invitarlos a propósito de Expo Camacol 2024, pues que trajo todo este tema de sostenibilidad, un tema sobre la mesa que queremos tratar aquí en el laboratorio podcast de Telemedellín, porque es un gran aporte a la industria de la construcción, de la ingeniería, la arquitectura, el diseño. Entonces quiero comenzar con Julián para que nos cuente un poco, bueno, de lo que pasó en esta Feria 2024 y por qué la bandera fue la sostenibilidad. Susana, muchas gracias. Definitivamente este año Expo Camacol tuvo protagonista la sostenibilidad. Muchas empresas y muchas innovaciones con diferentes apuestas, más de 24 mil metros cuadrados, más de 500 están, visitantes de más de 25 países que nos permitieron conocer apuestas de economía circular, de eficiencia energética, de materiales bajos en carbono, de una gran apuesta de diferentes elementos y productos para el sector de la construcción que permiten que cada día el sector y el gremio están comprometidos con la sostenibilidad y cumplir las metas de acción climática que tiene Colombia. Julián, bueno, ustedes hicieron esta invitación justamente para todo este gremio para hablar de sostenibilidad. ¿Cómo vieron lo que pasó en la Feria? ¿Se cumplió ese objetivo? Completamente. Todas las empresas nos... vimos unos casos inmensamente grandes que nos generaron muchas expectativas asociadas a temas de innovación, de economía circular. Por ejemplo, empresas como Argos que nos mostraron sacos solubles que ya se disuelven, solucionando una problemática. Temas como Mundosos que nos muestra una solución de eficiencia energética de energía solar. Y otros casos pues que definitivamente mostraron que la sostenibilidad es muy importante y que cada persona cuando adquiere una vivienda puede comprar una vivienda sostenible. Vimos en la Feria, exacto, esos proyectos, esas iniciativas y ya lo mencionaba usted, director, por ejemplo, el caso de Argos que trajo varias propuestas a la Feria, entre ellas, el director Carlos Mario, una del robot de la impresora 3D que lo vimos ahí al inicio, a la entrada de la Feria, muy llamativo. Cuéntenos un poco de cómo funciona, de cuál es esa apuesta por la sostenibilidad con esta herramienta tecnológica. Nosotros venimos innovando y acá en la Feria estamos exponiendo uno de los equipos que tenemos que es un brazo robótico que hace impresión 3D. Digamos que el tema de la impresión 3D todavía para nosotros como sector de la construcción es un paradigma porque lo hemos visto en otros elementos pero nunca en una vivienda. Este prototipo nos empieza a mostrar cómo la tinta, que es un mortero, una mezcla de una calidad muy alta, es capaz de hacer una serie de elementos pequeños. Este es un prototipo de elementos pequeños a escala pero desde hace ya un poco más de un año tenemos una impresora 3D, la más grande compartiendo con una que hay en Brasil, en Latinoamérica no hay otro país u otra cementera que la tenga. Y es un equipo que ya nos permite tener un espacio de impresión de 12x12 que nos permite imprimir una vivienda hasta de tres pisos. E incluso nosotros Argos vamos a ser la primera empresa en Sudamérica que va a imprimir viviendas 3D. Ya te decía, en Brasil existe este equipo pero se han hecho prototipos de laboratorio. Nosotros en Argos ya en octubre empezamos a hacer las primeras viviendas, vamos a hacer dos prototipos en la Unión Antioquia, dos viviendas de 61 metros cuadrados en impresión 3D. Cada vivienda estimamos, viviendas de 61 metros cuadrados, estimamos que se van a tardar cerca de 16 horas imprimiéndose. O sea que eso ya puede ser una realidad porque antes cuando veíamos impresión 3D, por ejemplo, no sé, de un zapato, de algo, de un juguete, era como, wow, pero estamos hablando de una casa, una vivienda de interés social donde va a estar una familia. O sea, ya es una realidad para Colombia, para nuestra región. Ya es una realidad, ya está diseñada y en octubre desplazamos el equipo y empezamos a construirlas. O sea, antes de finalizar este año vamos a poder conocer esas casas. Así es. Bueno, qué interesante. Y también me llama la atención el tema de los sacos solubles, cuéntanos un poquito también sobre eso. Uno de los dolores de cabeza más grandes de los constructores quienes producen el concreto con las bolsas de papel o con el cemento en bolsas o en sacos es qué pasa con el papel después de eso. Y eso en términos de sostenibilidad, de residuos para los sitios de depósito final, los rellenos, se convierte en una problemática porque no siempre lo reciben. En Colombia al año se pueden estar consumiendo cerca de 190, 200 millones de bolsas de cemento. Entonces ese papel queda como un pasivo ambiental. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es que a partir de una tecnología, un papel especial, quienes hagan concreto, echan la bolsa completa a la mezcladora, a la concretadora y el papel se disuelve, sin que le afecte la calidad, que tenga buena resistencia, que se endurezca lo suficiente para que las viviendas no se vean afectadas y nos olvidamos del residuo. El residuo queda embebido en la mezcla. De esa forma le reducimos la carga a los rellenos sanitarios. O sea, están trabajando ustedes y le están apostando, por ejemplo, a una de las problemáticas aquí en el Valle de Aburray es generar menos residuos, menos residuos para los rellenos sanitarios. También es una de las estrategias y algo de lo que ustedes le están apuntando como empresa. Así es. Y no solamente en los sacos. Nuestras plantas, digamos que incorporamos residuos de construcción y demolición. Hay un proyecto particularmente acá en el eje del río que retiramos el material, lo tratamos en nuestra planta de bello y luego lo reincorporamos como material para hacer la construcción de la nueva edificación. En las plantas de cemento en Cartagena y acá en Río Claro, hacemos coprocesamiento. Entonces, un residuo tan complejo como las llantas de los vehículos, lo utilizamos como combustible, dejamos de utilizar carbón y reemplazamos ese carbón por las llantas. Le reducimos la carga al relleno y lo hacemos nuestro combustible. Todo ese tema de aprovechamiento de residuos está en auge. O sea, es importante que todos nos vinculemos a este tema, todas las empresas del sector. Qué maravilla. Qué maravilla, sobre todo por el hecho de que hace poco tuvimos una crisis con relleno sanitario, la pradera en Barbosa y eso es una responsabilidad de todos, sobre todo desde Camacol, pues que siempre le han apostado mucho a la economía circular y eso es un caso activo de economía circular respecto a esa producción de sacos y de la eficiencia con lo de la impresora 3D. Una nota, una nota muy bacana. O sea, hay que verlo, hay que verlo. Invito a los que nos están viendo y nos están escuchando para que se enteren, para que busquen, o sea, como así que una vivienda en 3D, me parece increíble. Alexander, tú mencionas entonces este tema de la eficiencia y eso va muy de la mano con las energías alternativas, que es a lo que ustedes se dedican. Y me llama mucho la atención que ustedes son una empresa de acá. O sea, cuéntanos un poco de lo que ustedes hacen y de ese aporte que ustedes trajeron para Expocamacol, esa vitrina para ustedes. Sí, la verdad, nosotros estuvimos muy contentos de estar en Expocamacol porque el sector constructor es uno de los sectores que más consume energía, sobre todo de la que se le entrega al país, de la que más genera al país, que es energía de hidroeléctricas, que viene siendo energía limpia, pero a grandes rasgos y en el impacto ambiental que generan los embalses, siempre tiene una emisión de metano considerable. Sin embargo, nosotros, los fundadores que es Hugo Gómez, Julián conoce muy bien a Hugo Gómez y a Daniel Moreno, ellos son ingenieros de la Nacho, tuvieron esa idea de dejarle algo al planeta. O sea, literalmente eso es una empresa paisa y nacía en la Universidad Paisa. O sea, eso es... ¿Y de jóvenes? De jóvenes, o sea, todos somos súper jóvenes en Mundo SOS, son ingenieros la gran mayoría, somos ingenieros la gran mayoría, naces por esa necesidad de lo que estabas comentando, tener energía limpia, a bajo costo y eficiente, ¿cierto? Digamos que en la sociedad hay un tipo de desconocimiento de las energías renovables, sobre todo de la energía solar, porque hay gente que dice, venga, y entonces en los días en nublado si funciona, no funciona, que no, que es que esa tecnología, que es que eso es muy caro, que... Entonces nosotros vinimos a Camacol, a Expo Camacol, de la mano del clúster de sostenibilidad, buscando esa integración con el sector constructor, para que ellos vieran cómo la energía solar puede tener ese impacto. En el bolsillo, que es el que más nos gusta a todos, cuando a nosotros nos tocan el bolsillo, nos gusta un montón, porque pues ahorro, a quién no le gusta tener un ahorro, o dejar de percibir un gasto, les da el sello de sostenibilidad, porque estás utilizando energías limpias, por un tema que está muy de moda, que es la certificación EDGE, la certificación LEED de la propiedad, que tienes que cumplir con aspectos de sostenibilidad y de eficiencia energética. Entonces vinimos y estuvimos en Expo Camacol, buscando a esos arquitectos, a esas constructoras, y la verdad nos fuimos muy contentos, porque la respuesta fue inmediata. Fuimos creo que la única empresa de energía solar, creo que estaba otra empresa por ahí, pero de proyectos personalizados y a demanda, y de diseño a demanda, fuimos como la única empresa en la feria, y tuvimos una aceptación y una acogida muy bonita. O sea, nos fuimos con el corazón muy lleno, porque el interés de Expo Camacol y de la feria, como tal, fue muy alto por la sostenibilidad y las energías alternativas. Cuéntanos un poquito, Alexander, de eso que ustedes hacen, porque me llama la atención que los proyectos o los sistemas que ustedes instalan son también a escala, personalizados, según la necesidad, y son para las viviendas. O sea, es decir, es posible también que yo en mi casa también aproveche la energía solar con un panel. O sea, es posible también utilizar ese tipo de métodos para las casas. Es posible, y acá me estoy proyectando con Argos para que esas casas impresas, esas de 3D sean con panelería solar de una vez. Sí, podría aceptarlo. Claro, sí, claro. Acá, ¿quién puede tener energía solar? El que tenga techo, que tenga consumo energético y ganas. Esa es la verdad, porque incluso tenemos modelos de inversión desde cero inversión, para las grandes industrias. Eso de pronto lo podemos tocar más adelante. Pero sí, la manera como nosotros dimensionamos un sistema de energía solar es con el gasto energético que tengas, porque ahí conocemos los kilovatios hora que consumís al mes. Con esos kilovatios hora nosotros miramos cuál es tu necesidad energética, la ubicación exacta de la vivienda o proyecto o industria para conocer la radiación solar por metro cuadrado que hay en ese lugar, en ese punto específico, y el área disponible que tengas para instalar paneles solares. Acá hay un tema muy bonito es que la gente piensa también que eso es solo poner el panel solar y ya entonces mucha gente nos pregunta ¿ustedes venden el panel solar? Entonces nosotros le decimos no, venga, eso es un tema que va más allá de solo instalar panel solar, porque eso es un tema de eficiencia energética, como bien lo he dicho, que tiene un equipo multidisciplinar detrás, con un tema de certificación RETI, con un tema de legalización ante el operador de red. Entonces vienen los paneles solares que captan esa radiación del sol, generan la corriente directa de energía y lo llevan a un inversor. ¿Qué es un inversor? Es prácticamente la caída donde pasa la magia. Ahí, la corriente directa que generó el panel se convierte en corriente alterna para que toda la casa pueda funcionar sin cambiar electrodomésticos, sin cambiar tomas, sin cambiar absolutamente nada. Eso estoy hablando de los sistemas interconectados, porque entonces hay mucha gente que me pregunta, Benígue, ¿y en dónde están las baterías? Esos ya son sistemas aislados o sistemas híbridos en donde se incluyen baterías para tener un respaldo energético en la noche o si yo no estoy interconectado a la red. Acá es muy importante tener en claro que seguimos dependiendo en gran medida, no dependiendo, pero sí es una correlación con la energía eléctrica convencional. ¿Cómo pasa eso? Nosotros generamos la energía solar en el día, la energía que me voy a consumir durante todo el día y ese restante que yo no me autoconsumí en el momento, el sistema de energía se lo inyecta a la red y el operador de red al final del mes es cuando me dice a usted me entregó tanta energía y yo en la noche le entregué tanta energía entonces vea, su factura está en cero, que es algo que la gente también no conoce mucho. Entonces, llegas a factura en cero o me llegas a saldo a favor, eso es una belleza cuando esos clientes nos llaman y dicen venga, ¿cómo así que yo tengo 300 mil pesos de saldo a favor? Y nosotros sí, su sistema generó más energía de la que usted se autoconsumió, él por la 1715 que es la ley que reglamenta esos excedentes, el operador debe pagarlos, se paga precio de bolsa, ellos son muy organizados, entonces mandan las horas en las que estuvo el valor de la energía a esa hora que se generó, el valor que tuvo en la bolsa y esa es la manera como nos pagan, nos llega a esa cuentica. Entonces, eso en temas económicos, es súper ganador, en temas ambientales, pues ni se diga porque eso son energías limpias y en temas sociales porque el impacto que genera los empleos, la gran cantidad de personas que se motivan en temas de energía cuando se instala un panel solar en un lugar es algo muy bonito, es bastante, bastante bonito. Es muy interesante que ustedes estén aquí, sobre todo en una empresa pues local. Julián, yo le quiero preguntar ¿por qué es importante que empresas como estas y sobre todo pues en el tema de paneles solares hagan presencia aquí en este tipo de ferias en Expo Camacol? Es una apuesta muy importante porque es una apuesta que tiene Camacol. Camacol tiene una apuesta de sostenibilidad que se llama Camacol Verde que la lanzamos hace dos años y la apuesta de Camacol es avanzar para que el gremio pueda ser protagonista en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la industria. Un dato para que se lleve la gente y sepa cuántas emisiones genera el sector. A nivel mundial el sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones por operación de edificaciones. 40% que eso es una torta muy grande. Empresas como esta hacen que se reduzcan esas emisiones y Colombia eso es otro dato importante es líder a nivel mundial en temas de eficiencia energética. Somos líderes en certificaciones sostenibles Colombia es el primer país en el mundo en certificación ECH que la opera Camacol que es del IFC llevamos más de 16.5 millones de metros cuadrados certificados 23 millones en las otras certificaciones que hace que Colombia sea un líder a nivel mundial en todos estos temas. Entonces empresas como estas hacen que el sector pueda mostrar una apuesta diferente por la sostenibilidad por la eficiencia energética por hacer el cambio para que las personas como lo decía ahorita el compañero tengan que pagar menos y eso es un tema social yo ya no tengo que pagar tanta energía y esa plata que se pueda ahorrar esa persona la pueda usar en su familia que lo pueda usar en sus gastos diarios que tanto ahora lo necesita entonces eso es una apuesta completa que todos ganamos. Ahí está Julián Ospina director de sostenibilidad de Camacol director y para allá iba precisamente ¿cómo podemos competir la industria colombiana y empresas como la de Alexander con los monstruos del mundo en paneles solares por ejemplo las empresas chinas los que se dedican a los megaproyectos ¿cómo podemos entrar a competir con esa industria? Hay una apuesta muy importante que tiene Colombia que lo decía ahorita el compañero y es el tema de la eficiencia energética que le da esa posibilidad a las empresas de tener incentivos empresas como esta que son colombianas tienen incentivos tributarios entonces por ejemplo cuando van a comprar los paneles esos paneles no les cobran el IVA por ejemplo que es muy importante porque ese equipo entonces ya vale menos y hace que se vuelva atractivo esa es una opción la otra opción es que también permite que esas empresas tengan diferencial en el mercado son temas en los cuales venimos trabajando con el sector público para que esas empresas tengan esa capacidad de competir en esos mercados que a veces son tan difíciles pero que tengan temas diferenciales por temas de sostenibilidad por ejemplo porque generar o traer un panel de la China genera un impacto ambiental pero si ese panel pudiéramos pensar que en algún momento que ese que hay empresas que ya lo vienen haciendo se construyen acá estamos dejando de emitir huella de carbono por transporte de esos paneles entonces son apuestas en los cuales se puede promover para que se genere también empleo se genere economía y se genere nuevas oportunidades de negocio para las empresas en Colombia Julián tocó un tema muy importante que promueve mucho la generación de proyectos de energía solar y es el tema tributario ¿cierto? uno de los beneficios según la ley 1715 de la ley 1715 de los beneficios de instalar un proyecto de energía solar es que te puedes deducir el 50% del valor del proyecto de energía de tu renta líquida en la declaración de renta o sea eso está amparado ¿cómo se hace? nosotros empresas como nosotros y otras empresas certifican el proyecto ante la UFME y la UFME te entrega un certificado que te permite hacerte esa deducción entonces digamos un proyecto de 100 millones de pesos una empresa una fábrica por ejemplo tiene 50 millones de pesos para deducirse de la declaración de renta no puede pasar de la mitad de la renta líquida de esa declaración pero entonces como no puede pasar de esa mitad tengo 15 años para deducirme entonces yo me quiero deducir en este año grabable 5 millones el otro año me puedo deducir otros 10 millones y así sucesivamente tengo 15 millones para hacerlo depreciación acelerada entonces si yo declaro yo pongo mi declaración de renta de ese sistema de energía solar tengo depreciación acelerada de ese proyecto entonces el valor comercial baja y mi declaración de renta baja ese tipo de cosas acompañamientos como el de Camacol proyectos como el de Argos son proyectos que promueven así estemos como separados del sector promueven mucho la sostenibilidad y los proyectos de eficiencia energética porque todo el mundo quiere ser verde porque estamos generando una conciencia ambiental y de sostenibilidad con la sociedad con lo económico y con el medio ambiente que es el más crucial en este caso Alexander están las ganas de los jóvenes está la intención ¿cierto? pero yo les quiero preguntar a los tres ustedes ¿cómo ven el apoyo o el respaldo desde el gobierno nacional para este tipo de proyectos? ¿qué hace falta para que sigamos avanzando en este tipo de implementación de energías limpias de hacer proyectos aquí en Colombia de crecer? yo pienso que ahí hay una apuesta muy importante y es poder trabajar juntos es decir independiente de las ideologías y no metiéndonos en temas políticos hay una apuesta en común que es el tema del cambio climático y la eficiencia energética todos queremos eso y todos podemos ir juntos por ese ejercicio entonces yo creo que es simplemente independiente de eso sentarnos a conversar y poder trabajar juntos en temas de una apuesta hace 15 días tuvimos con nuestro presidente Guillermo Herrera una apuesta con el equipo de los ministerios para el tema de la reactivación económica y hay una apuesta que ya está pero que se necesita incentivos necesitamos incentivos del gobierno incentivos de los bancos para que la construcción sostenible pueda ser hay una mueta muy importante que se trazó 50% de las viviendas que se construyen de aquí a 2030 pueden ser verdes pero se necesita el apoyo del gobierno por incentivos ¿qué piensa Carlos? en temas de yo el panel que dice Julián estuvimos ahí y recuerdo el tema de energía y recuerdo una gráfica que mostraba el presidente de la república y cuando uno analizaba los costos de la energía el costo de la energía solar le compite a la energía hidráulica que es de las más económicas que tenemos entonces yo creo que está todo esos incentivos tributarios la conciencia por la sostenibilidad deberían ser la palanca para que cada vez se implemente más este tipo de energías limpias Julián daba ahorita una cifra y es que claro las emisiones del sector de edificación están por los lados del 40% ahí hay un porcentaje muy importante cerca del 70% es la operación ¿qué es la operación? es el agua que la gente consume cuando vive es la energía que la gente consume es la basura que la gente genera hay otro porcentaje de ese 40 del 30 es decir cerca del 12% del global es la construcción sobre eso digamos que las diferentes industrias el acero el aluminio y el cemento hemos venido avanzando hay algo que nosotros hemos hecho como Argos a finales del 2019 perdón entró en operación una planta de calcinación de arcillas ¿eso qué significa? nosotros después de casi 200 años de inventado el cemento estamos diciendo que hay una forma diferente de hacerlo ¿qué estamos logrando con eso? en ese 12% de emisiones en la construcción el cemento es más o menos el responsable del 5-6 nosotros estamos logrando cementos que logran tener reducciones hasta el 40% de las emisiones aquí el compromiso no es del sector energético o del gremio o del arquitecto o del productor del cemento o del hierro el compromiso para la sostenibilidad es algo de todos y todos tenemos que estar convencidos desde el gobierno nacional hasta el que va a comprar la vivienda y también los que llegan al país para intervenir para invertir en ese tipo de proyectos y hay un tema muy importante que acabas de tocar y es que eso abre mercado exacto a eso me refiero las empresas que quieren llegar a Colombia a hacer proyectos si tienen las puertas abiertas porque tiene que darse una seguridad una seguridad jurídica tiene que darse unas posibilidades y un mercado para que ellos estén y estas empresas están buscando empresas que hagan como de este tipo de cosas es decir cuando una empresa trabaja por la sostenibilidad es un punto y un tema de valor que el inversionista ve es un factor diferencial que ahora hemos visto mucho y está llegando mucho a Antioquia estamos viendo muchos inversionistas en muchos proyectos de turismo en muchos proyectos importantes de energías solares de paneles solares pues lo primero que miran es que la empresa tenga temas de sostenibilidad porque eso le genera confianza para poder trabajar el tema de licencias ambientales y que las empresas que ya están los inversores internacionales no se vayan tampoco del país Alexander ¿qué nos ibas a decir? no, no, no pues acá muy contento de escuchar a Juliana Carlos hablando sobre el tema de la apertura porque es que es muy real si nosotros no tenemos una si desde el gobierno nacional si desde el Congreso de la República no se legisla bien el tema de la sostenibilidad pues no va a encontrar el inversionista que llegue acá a meter su dinero esa seguridad a quedarse o sea es algo demasiado potente hay un tema muy importante que tocabas y es que muchas veces la gente cree que la sostenibilidad es solamente tema ambiental que son los árboles que es cuidar el planeta eso está muy bien pero no nos olvidemos que la sostenibilidad la componen tres componentes lo económico lo ambiental y lo social y para yo ser sostenible lo primero que tengo que tener una empresa es la rentabilidad económica si yo no tengo rentabilidad económica y no tengo ese tema económico pues entonces yo no soy sostenible entonces hay que en ese equilibrio poder trabajar los tres temas que es lo importante Bueno y ya para ir cerrando y para ir terminando entonces ¿hacia dónde creen ustedes que va la industria de la construcción en Colombia? En ese sentido de apostarle a la sostenibilidad que como tú lo dices puede ser pues en costos más altos puede afectar la rentabilidad para ustedes ¿hacia dónde vamos en Colombia en este tema? En la sostenibilidad si vamos con pasos seguros hacia allá ¿cómo lo ven? Más que como lo vemos es cómo tenemos que ir y ya hay una hoja de ruta definida por la ONU Camacol la coge y lo da ahorita Julián perdón y es que a 2030 ya tenemos unos compromisos de sostenibilidad y neto cero carbono en las viviendas y ya hay unos compromisos en que esas viviendas nuevas que se generen tienen que reducir el impacto una vivienda ¿qué necesita una vivienda para hacerse? De todo necesita vidrio necesita energía necesita agua necesita madera todo todo todas las industrias todos esos 30 y pico sectores que que confluimos para poder sacar adelante una vivienda tenemos que tener unas políticas internas de sostenibilidad y de reducción de emisiones tenemos que tener unas metas de reducción de emisiones en cada uno de los procesos toda persona en el mundo emite CO2 toda industria emite ¿qué hay que hacer? mire dónde está emitiendo más y empieza a reducir creo que apuestas en energía solar las apuestas en la incorporación de los RCD bajar las emisiones del cemento cementos verdes concretos verdes diseños bioclimáticos no sé gestión de aguas lluvias gestión de aguas residuales exactamente todo todo esto es un ecosistema para que vamos hacia eso hoy Colombia no tiene una una normativa una ley tiene una hoja de ruta en construcción sostenible y creo que los pasos que vamos dando es que esa hoja de ruta es que es voluntaria cada vez más los constructores y los compradores de vivienda tendrán que entender que todos tenemos que caminar hacia ese mismo sentido y hay un tema muy importante que todos como lo decía ahorita Carlos juega un papel fundamental y es el usuario cuando el usuario también entienda que va a empezar a demandar esas viviendas sostenibles el mercado lo va a empezar a acompañar y es que seamos conscientes de que yo comprar una vivienda sostenible tiene beneficios porque yo me estoy ahorrando agua y energía que me genera consumos que yo tengo que pagar pero estoy contribuyendo al planeta estoy permitiendo también con esa vivienda sostenible generar rentabilidad porque esa vivienda al momento después que yo la voy a vender la vendo más cara porque son viviendas más apetecidas entonces el usuario final tiene un papel preponderante en este caso de demandar a las constructoras y a todo el sector de comprar viviendas sostenibles hay que llegarle a ese consumidor final hay que hacerle el cambio de conciencia cambio de chip viene de todos que pena Julián yo quiero resaltar algo muy importante que fue lo que vimos en Expo Camacol y es que ese tipo de espacios permite mucho conocer a las empresas que lo hacen de manera sostenible que tienen esas políticas dentro de su organización y que tienen ese gobierno corporativo que lleva a la sostenibilidad y por qué menciono Expo Camacol porque hay precisamente nosotros conocimos un montón de aliados de constructoras que están apuntándole a lo sostenible y ellos nos conocieron empresas como la de nosotros que le apuntan a la sostenibilidad a la eficiencia energética entonces promover espacios como estos en donde el usuario final puede conocer en donde el proveedor puede conocer el constructor puede conocer quiénes son esas personas quiénes son esos entes quiénes son esas figuras públicas o privadas que pueden aportar a la sostenibilidad son muy muy beneficiosas pero te digo yo que nosotros salimos muy contentos porque conocimos cómo está avanzando y cuál es esa hoja de ruta que nos está presentando Camacol y todos los beneficios que tiene poder apuntarle a esto porque ya se volvió un tema de necesidad esto se volvió un tema de necesidad Alexander Mundosos ¿cumplió su objetivo en Expo Camacol en el 2024? Sí creo que nos vamos más que pues nos fuimos en realidad muy muy dichosos ¿por qué te lo digo? porque más allá de obviamente el tema comercial que se nos viene es esa sinergia que encontramos con el sector de la construcción o sea encontramos de que estamos hablando el mismo idioma y eso nos llena porque Mundososos es una empresa BIC y es una empresa con una responsabilidad social empresarial y ambiental pasional o sea te lo digo así o sea nosotros sentimos esto y encontrar a personas del sector de la construcción que hablan y sienten de la misma manera el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social para nosotros fue muy ganador nosotros nos vamos muy contentos se lo expresamos a Julián nos fuimos demasiado contentos esperamos seguir participando de un montón de este tipo de espacios y esperamos seguir con empresas como la de Argos un montón de aliados con los que nos fuimos para poder seguir trabajando por la sostenibilidad del país bueno Alexander muchísimas gracias por contarnos tu experiencia él es el director comercial de Mundo SOS y participó de Expo Camacol 2024 también por supuesto al director de sostenibilidad Julián Ospina gracias por estar con nosotros aquí en el laboratorio podcast y por supuesto también al director de asesoría técnica de Argos Carlos Mario Gómez gracias por esta conversación muchas gracias Susana gracias por este espacio y gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de Tele Medellín conversaciones abiertas aquí en laboratorio podcast hasta una próxima oportunidad y hasta la noche